Puerto Puebla Mira, creo que allá... Ah, no, sí, allá se... Puerto... ¿Cómo se llama? Puerto Colombia Sí, ¿tú crees? Bueno, aquí, en algún lugar... ¿Quién sale, aquí, ya? Desde algún lugar del mundo tratando de ver la playa, pero de mi manera, porque no... No sale por ningún lado Sí, venga, 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 niña ¿A dónde empiezas? Ahí, en el fondo, ¿verdad? ¡Ay, ya estoy grabando, pero nada! ¡Que luego del mar! ¡Bien, casado!